ok amigos mi nombre es Robert Hospedales en este mi segundo vídeo al aire libre me tengo que acostumbrar un poco ya me estoy sintiendo lleno de naturaleza aquí en el parque al lado de un pequeño árbol bien bonito mi chamo aquí conmigo y bueno saluda bien porque parece que hola Daniel saluda dile hola como están suscriptores? como están? ok amigos este segundo vídeo se trata de cómo optimizar la digestión o cómo mejorar nuestra digestión para poder este nuestro cuerpo asimilar mejor las proteínas carbohidratos y grasas que nosotros comemos a diario es muy importante amigos si mucha gente a veces cuando están buscando un mayor desarrollo muscular no se dan cuenta que no es solo comer 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 y entrenar también detrás de todo esto hay una gran ciencia y una de las ciencias a la cual uno tiene que ajustarse si no se ajustan va a ser muy difícil poder conseguir todos los buenos resultados que ustedes quieren una de esas amigos es y no sé si ustedes lo sabían pero tomar líquidos mientras nosotros comemos no es lo más ideal que uno debería hacer a la hora de comer o a la hora de ingerir alimentos cuando nosotros consumimos líquidos mientras estamos comiendo los ácidos estomacales que actúan en nuestro organismo para hacer la digestión los neutraliza el líquido neutraliza esos ácidos estomacales entonces qué pasa amigos cuando esos ácidos estomacales se neutralizan hay una menor o la absorción de alimentos que nosotros deberíamos tener baja enormemente esa es la razón amigos porque nosotros muchas veces no asimilamos la comida de una manera correcta o no asimilamos la comida como la deberíamos asimilar y los nutrientes que deberíamos obtener de los alimentos no los obtenemos y mucha gente no lo sabe amigos ustedes deben tomarse su tiempo para comer una de las cosas como lo dije en el otro vídeo masticar la comida lenta lentamente ayuda mucho a digerir mucho mejor los alimentos que estamos consumiendo en ese momento muchas personas dirán o pensarán que lo que estoy diciendo no es lo correcto pero amigos cuando uno le da un consejo a una persona siempre lo más importante es seguir ese consejo a ponerlo en práctica cuando uno lo pone en práctica uno con el poner en práctica ese consejo uno va a saber si de verdad funciona o no hay una sola cosa que es esto yo se los voy a recomendar aquí está lo voy a mostrar en la pantalla lo va a acercar un poquito se llama bueno está en inglés este vinagre vinagre este de manzana orgánico este vinagre de manzana orgánico ayuda mucho a la gestión yo voy a hacer un vídeo este dando todos los este atributos a esta vinagre de manzana orgánico es excelente para hacer la gestión yo tomo unas dos o tres cucharadas antes de comer cada vez que yo voy a comer yo tomo eso es lo único que yo tomo yo no tomo ningún tipo de gaseosa ningún tipo de jugo tiene mucha azúcar y interfiere en lo que es la la digestión de tomar líquidos en la comida no es nada beneficioso lo mejor que hay es tomar aproximadamente líquidos 20 minutos antes de comer ya después 20 minutos ya después antes de los 20 minutos de comer no es bueno consumir líquidos y no consumir líquidos 20 o 30 minutos después de la comida después de los 30 20 30 minutos ustedes pueden consumir líquidos a tengan en cuenta que el mejor líquido para ustedes consumir es el agua no hay otro líquido para consumir que sea mejor que el agua los jugos este procesados tienen mucha azúcar y no son muy buenos para para nuestro organismo no hay mucha gente le gusta consumir batidos de proteína con la comida no es lo más ideal los batidos de proteína se deben consumir solos ok no es bueno mezclarlos con la comida otra cosa bien importante yo no sé si ustedes este un truco que les voy a dar un truco que les voy a dar la proteína en polvo entre menos líquido tenga cuando ustedes lo estén consumiendo es mucho mejor muchas veces le ponemos más agua de la que le deberíamos poner a la proteína en polvo y no es recomendable lo más recomendable de tomar la proteína en polvo es con la menos cantidad de agua posible que quede bien espeso esa es una de las maneras para que el cuerpo pueda absorber mejor la proteína en polvo amigos espero que este vídeo los haya ayudado mucho trataré de hacer lo más posible videos este sobre nutrición sobre suplementación para que de verdad este les sea más beneficioso a todos ustedes siempre les voy a decir la mejor manera de poderme agradecer que yo haga estos vídeos es que ustedes se suscriban a mi canal le den una manito arriba al vídeo lo compartan con sus amigos y bueno eso es una manera que el vídeo perdón el canal es una manera que el canal pueda ir creciendo amigos y bueno este se despide aquí roberos pedales hasta la próxima les deseo lo mejor en este nuevo año paz y amor adiós